Hola, hola amigos de A Caballo de todo Costa Rica, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Caballos y Más. Hoy nos vinimos propiamente para Santiago de San Ramón, a una de las ganaderías exóticas más famosas en nuestro país. El señor Alan Arrieta, fundador de este hermosísimo proyecto desde el año 2006. Hoy nos va a acompañar para mostrarnos la calidad de caballos de razas diferentes que tenemos en nuestro país, propias y auténticas, criadas por el mismo. No se pierda este programa que va a estar sumamente interesante para que usted y nosotros podamos disfrutar una hora totalmente diferente en la hípica en Costa Rica. Así que amigos televidentes, no se despeguen de sus pantallas y disfruten con nosotros de estos hermosísimos ejemplares. Bienvenidos a una tarde más, de este su programa Hablemos de Caballos y Más. Hoy nos vinimos a San Ramón, para que usted conozca diferentes razas de caballos que no normalmente hemos presentado en nuestros programas. Y contentos y agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de llevarles cada sábado un programa diferente. Hoy nos vinimos donde Alan Arrieta, para que usted conozca razas exóticas en este país. Don Alan, muy buenas tardes. Hola, gusto tenerlos por acá. Un placer tener a Radio Puerto TV y hablemos de caballos y más en nuestras instalaciones el día de hoy. Alan, qué bonito es venir a ver razas diferentes de caballos que hoy les vamos a presentar a nuestro amigo. ¿Dónde nace esa pasión? ¿Cómo nace? Claro que sí. Bueno, esa pasión inicia en el año 2001. Cuando yo vivía fuera del país, tuve la oportunidad de poder conocer el primer ejemplar felizón que había visto en mi vida. Nunca anteriormente había tenido la oportunidad de verlo. Y ahí, en ese momento fue cuando empecé a investigar y a conocer acerca de las razas europeas que fueron las que me llamaron más la atención en su momento. Luego, después de varios meses de eso, pude tener la oportunidad de adquirir varios ejemplares de esta misma raza. Y en el año 2006, cuando regresé a Costa Rica, fue cuando inició ese hobby negocio que fue cuando empezamos a comercializarlos acá en el país. Comenzaste trayendo frisones, posteriormente te emocionaste y comenzaste a traer otro tipo de razas europeas. Claro que sí. Las razas europeas a mí me apasionaron desde el momento en el cual empecé con los frisones. Porque las características más importantes de ellos en general es que, por ser ejemplares de sangre fría, son animales sumamente dóciles, con mucha inteligencia y con muchísima disposición a trabajar y aprender las diferentes cosas que les queramos enseñar. Por la misma razón es que, inclusive, algunos en el pasado se utilizaban en circos y en demás actividades porque son caballos que aprenden sumamente fácil. Entonces, el interés mío de traer esas razas más que no había en Costa Rica, era también de contar con ejemplares que pudieran acoplarse y amoldarse a las diferentes actividades que nosotros queramos desarrollar con ellos. Bueno, ¿qué tipo de razas vamos a ver hoy en este programa aquí? Bueno, en este momento nosotros contamos con cinco diferentes razas europeas, las cuales en número uno el caballo frisón, que es por la que la gente me conoce acá en Costa Rica. También tenemos el barroco pinto, que es un caballo muy similar al frisón, pero con diferente capa. El caballo gypsy banner, que es un caballo sumamente hermoso también, además de que contamos con el caballo shire de Inglaterra, que es un ejemplar hermosísimo. Y como dato curioso, para que la gente conozca, contamos con dos ejemplares de la raza Silver Frisón, que es un ejemplar, se puede decir que es un frisón de otro color. Y nosotros somos los únicos a nivel centro y suramericano que lo tenemos. Eso es un dato importante, porque la gente tal vez no sabe eso, pero es un dato muy curioso. Solamente en Europa y Estados Unidos y ahora en Costa Rica contamos con esa raza. Que eso estaba yo viendo y hablando fuera de cámaras con tu esposa, que es una raza que no hay, no hay. O sea, viene saliendo recientemente y que hoy la vamos a conocer en este lindo lugar. Claro que sí, son ejemplares hermosísimos. Es prácticamente un frisón de otro color. El lacrín, la cola, es majestuoso, porque además de ser de diferentes colores, es muy abundante. Y el cuerpo es hermoso. O sea, es un caballo, no sé, es un caballo, es como una pintura, como decimos nosotros. Bueno, estuvimos dos años, dos años y medio en pandemia, fuera de topes, fuera de eventos, fuera de muchas cosas. Que yo creo que ya a partir de este momento, pues se inicia eso. Inicia otra vez, Alan, con sus exhibiciones de caballos, con sus inicios de tope, con las aperturas de buenos topes a nivel nacional y a nivel de ahora. ¿Vienen nuevos eventos? Claro que sí. De hecho, estos años de pandemia nos permitieron prepararnos mejor con diferentes cosas y con cosas nuevas que a la gente les va a gustar muchísimo. Vamos a estar en diferentes eventos, como los topes principales de Costa Rica. Vamos a estar en diferentes actividades también ganaderas. Inclusive, estamos desarrollando aquí un centro ecuestre en la finca, acá mismo, en las instalaciones, donde la gente puede venir a conocer no solo los caballos, sino también a pasar un rato de entretenimiento con la familia, un rato de esparcimiento, donde puedan llegar a conocerlos, a tomarse fotos, a aprender de las razas, a compartir con ellos y a pasar un buen rato. Alan, algo muy importante que yo creo que nuestros amigos televidentes, pues tienen que saber. Si venden saltos de caballo, se venden caballos, se alquilan caballos, todo ese tipo de cosas, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, nosotros tenemos una gran variedad de actividades que podemos desarrollar. Primeramente, me pueden contactar por teléfono a mi número personal, que es el 88 86 9272, y además estamos presentes en todas las redes sociales, desde Instagram, Facebook, TikTok, como Arrieta Frisians, que es el nombre comercial de nosotros. Ahí pueden localizar lo que quieran, saber de todas estas razas exóticas y estas lindas razas. Y si quiere ir también a un buen tope, pues también se le alquila el caballo, ¿así es? Claro que sí, nosotros le hacemos a todo aquí, lo que tenga que ver todo con caballos. Desde alquilarles un caballo para que vayan a un tope, desde alquilarles un caballo, una volanta para que se casen, desde un 15 años, desde cualquier tipo de actividades que involucre caballos. Entonces, inclusive también tenemos a la disposición saltos de nuestros ejemplares. Entonces, hacemos que prácticamente tenemos el paquete completo, ¿verdad?, de servicios. Y de razas muy, muy específicas que solo, casi que en este país vos manejas y que vos mismo iniciaste con este tipo de razas. Claro que sí, la ventaja que tenemos nosotros los costarricenses ahora es que no tenemos que viajar hasta Inglaterra para poder ver un Shire, no tenemos que viajar hasta Norteamérica o Europa para conocer un Silver Dapple Fishing. Inclusive, estamos aquí en San Ramón, es un lugar sumamente atractivo, bonito. Tenemos gente muy agradable que los puede recibir con todo gusto. Nos pueden contactar, hacer una cita y llegar a conocer de nuestra ganadería, en general. Yo creo que hoy, pues, nuestros amigos televidentes pueden estar contentos y satisfechos de que van a ver un programa totalmente diferente, Alan. Vamos a mostrarles las razas de caballos que son, como decimos, altos de fortaleza, de uno de los más grandes del mundo también, con pesos de 600 kilos para arriba, donde vamos a mostrarles belleza en sus crines, en sus colas, en sus traseros. O sea, yo creo que hoy no se puede la gente despegar porque vamos a tener algo muy, pero muy interesante desde estas caballerizas. Claro que sí, no solo vamos a tener la oportunidad de aprender cosas nuevas que mucha gente desconoce, sino que pasar un rato agradable con ejemplares de muy bonita presencia, de mucha nobleza y en un ambiente familiar bonito. Ahora, aparte de eso, vamos a ver hijos de padrotes que existen aquí, que eso también es muy importante, porque van a ver que aparte de eso, quedan crías de caballo que se dan. Claro que sí, porque nosotros no solo nos dedicamos a la importación de ejemplares, también nos dedicamos a la crianza, hace 22 años. Entonces, podemos contar con las crías de los ejemplares que estamos inclusive promocionando y la gente tiene la oportunidad de venir. Mira, que quiero un salto de este semental, ¿qué nos da este semental? Bueno, aquí tenemos a disposición los hijos de los dichos sementales para que la gente vea exactamente cómo salen las crías de cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy nuestros amigos televidentes que nos están viendo por Cabletica Canal 8, 15 Digital y todas las redes sociales de Radio Puerto TV, no se van a despegar un minuto de su teléfono, pantalla o lo que usted ande y en el lugar que usted esté, porque va a haber un programa de primer nivel, de primer nivel aquí con nuestro amigo Alan. Alan, yo creo que no podemos hacer esperar a la gente y vamos a enseñarle todas esas bellezas que hay aquí. Vamos para allá. Bueno, vámonos. Bueno, iniciamos aquí conociendo una de las lindas razas, Aluna, con esta raza preciosa, muy reconocida como es la Gipsy Banner. Alan, describimos un poquito lo que es esta muñeca. Claro que sí, Gipsy Banner es una de las razas más coloridas y más hermosas de Europa. Es un caballo que particularmente es de tamaño mediano, no es un caballo muy grande. Realmente, predominantemente su origen es en Irlanda. De hecho, su pelaje viene por el característico más importante de ellos, es el blanco y negro. Pero últimamente han salido unos ejemplares de varios colores en diferentes tonalidades, pero particularmente el color que originalmente era blanco y negro. Bueno, recordamos que es una raza que fue utilizada en aquellos tiempos por los gitanos. Se conoce como historia de la raza de los gitanos, por su docilidad, por su fuerza, por su belleza, por muchas características que lo ayudaban a ellos para sus funciones. Claro que sí, en su momento fue utilizado por ellos, ahora es un caballo prácticamente de lujo. Es uno de los caballos más costosos y populares en Europa por su belleza, ¿verdad? Básicamente. Sí, yo creo que aquí cuando la gente sale de un Gipsy, la gente vuelve a ver, llama la atención, porque a veces vemos un caballo trotador, vemos un caballo repicador, vemos caballos, pero vemos un Gipsy y todo el mundo dice, ¿qué es ese caballo? ¿qué es esa belleza? ¿qué es esa crin? ¿qué son esos pelajes en las patas? Todo eso llama la atención. Claro que sí, particularmente el pelaje, ¿verdad? Es increíble la cantidad de pelo que ellos tienen en sus extremidades, el lacrín también abundante, usualmente también vienen con los ojos claros, es otra particularidad de ellos, son animales muy, muy llamativos. Aparte de eso, son animales que llegan a tener un peso entre 600 kilos, más o menos, y más, ¿verdad? Claro que sí, es un animal que no es muy grande, pero es bastante, como decimos nosotros vulgarmente, macuco, es un animalito muy macizo, muy grueso, muy bonito. Sí, y aparte, yo creo que hoy vamos a conocer, bueno, estamos viendo a Luna, que apenas tiene 9 meses, que está un poco inquieta, pero vamos a conocer también el papá de Luna, que viene, pues, traído de Europa, aquí a estas caballerizas. Claro que sí, el papá de ella es un semental aprobado en Holanda, es un semental de características muy particulares, ustedes lo van a ver ahorita, es un ejemplar sumamente bonito, con una crin muy larga, una morfología bastante interesante. Bueno, continuamos y vamos a seguir viendo de esta raza, pues, su padre, y vamos a ver los movimientos que ya ella tiene, pequeñas. Por supuesto, claro que sí, vamos a ver los diferentes movimientos y cómo se devuelven en el ring, ¿verdad? Para que ustedes conozcan un poquito más. ¡Gracias! 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 Continuamos en Santiago de San Ramón, con Mac Namara, un pinto Gipsy Banner de 7 años, quien lo monta Roy Arrieta. Alan, ya un pinto de 7 años. Claro que sí, ya está, el caballo ha alcanzado su madurez, tanto física como mentalmente, es un ejemplar aprobado en Europa, y es el padrote que estamos utilizando nosotros acá en nuestra ganadería para reproducir las crías. Sí, hablábamos anteriormente de la cría que él tiene, y ya vemos, ya hablábamos de las crines, de su cola, de su expresión, de su belleza, de su dócil, que es en sí el caballo. Claro que sí, aquí en este semental podemos apreciar el pelaje en las patas, la cantidad de peros en su crin, el cuello pronunciado, la cabeza, la morfología, es un típico, es un típico Gipsy Banner. Sí, también esas ancas anchas que llamamos cortos, de mucha fuerza, porque sabemos que es un caballo de mucha fuerza, de mucha belleza, que en cualquier parte que se saque, pues la gente tiene que verlo, tiene que verlo precisamente por eso, por su belleza. Así es, un caballo como este se roba las miradas de la gente donde quiera que vaya, ¿verdad? Por eso exactamente, por lo que vos dijiste, la belleza física y el movimiento que tiene nos hace percibir mejor inclusive el tipo de pelaje que él tiene, ¿verdad? Son caballos que en esta toma, pues, que están haciendo nuestros compañeros, donde él también se puede poner a galopear sin ningún problema, donde vemos que Roy, pues, lo pone a galopear. Exactamente, él, este, prácticamente lo que usted le pide, ¿verdad? Es un semental muy, muy versátil, que puede desempeñarse en cualquier tipo de escenario y lugar. Roy, hablamos anteriormente de saltos de los caballos. ¿Este está a disposición para los saltos? Este está disponible para saltos, sí, de hecho, nosotros lo estamos utilizando ahora para sacar nuestras guías y lo estamos igual promocionando para saltos a nuestros clientes. Vi anteriormente que estaban haciendo un cruce del Gipsy con el Frisón. Sí, en algunas, digamos, en algunos lugares se está haciendo eso. Nosotros acá lo que tratamos es de mantener las razas puras, ¿verdad? No hacer ningún tipo de mezclas porque se nos complicaría el asunto de los registros, pero nosotros mantenemos el Gipsy con el Gipsy, el Barroco Pinto también con el Barroco Pinto y las diferentes razas, este, las mantenemos básicamente, no las mezclamos por el momento. Bueno, yo creo que con esta belleza de caballo vamos a continuar viendo más desde este lindo lugar. No te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radiopuerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de Tour! ¡Vámonos de Tour! Bueno, amigos televidentes, continuamos con Ever, un hermosísimo caballo frisón negro de 4 años y en compañía del doctor veterinario, el señor David Mora. David, qué gusto tenerte en Caballos y Más. Bueno, don Kendall, el placer más bien es mío. Muchas gracias por permitirme poder hablar sobre estos animales tan ejemplares y tan bellos como son estos frisones y pues claro, en lo que pueda ayudarle con mucho gusto. Algo muy importante, la alimentación, vos como profesional de estos animales para todos sus beneficios digestivos y todo lo que conlleve para que esos hermosos ejemplares permanezcan en esas condiciones. Hablándonos un poco. Claro que sí, realmente el sistema digestivo del caballo es algo especial y hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque es un animal monogástrico, se llama monogástrico, que tiene solo un estómago y el problema de estos animales es que ellos no pueden eructar y se les da muy fácil cólicos, pero los cólicos normalmente son por problemas nutricionales. Entonces, si agarramos a un ejemplar de esto con paca o heno, de que normalmente son de trasbala y hay otros tipos de pasto y concentrado una o dos veces al día, es suficiente para que ese animal no se enferme, puede vivir toda su vida en cuadra, mientras que no le falte su paquita de heno, mientras no le falte su concentrado una o dos veces o incluso a veces hasta tres veces al día, es suficiente y los veterinarios no tendríamos trabajo porque estos animales nunca se enfermarían realmente. Pero pues me contaba fuera de cámaras que el control que el señor Arrieta pues tiene con sus animales es muy específico y estás constantemente visitando y viéndole de los cascos hasta cualquier tipo de enfermedad para prevenir y andar adelante de todo prácticamente. Sí, definitivamente era lo que te conversaba, que hay que prevenir o anteponerse porque sí, ellos pueden padecer muchos problemas, problemas de piel, problemas de casco, problemas de encías, de oídos, de ojos, pero cuando uno está regularmente revisándolos, está pendiente de que no tengan garrapatas, porque sabemos que las garrapatas pueden transmitir enfermedades muy serias que pueden generar muchas pérdidas económicas, incluso la pérdida de un animal tan hermoso y tan caro, por decirlo así, porque bueno, sabemos que un animal de estos frisones no vale lo mismo que un caballito de finca, pero realmente es muy fácil mantenerlo, con un buen control médico veterinario, con un buen manejo, estos animales se van a mantener por los años que los mantengamos ahí, sanitos y robustos. Me decía fuera de cámara que hay algo muy curioso, ¿has tenido que sedar algún animal de esos en algún momento para hacer alguna práctis? O, contanos un poco, de eso que me dijiste es que me llamó mucho la atención. Exactamente, es muy curioso, porque cuando hay que sedarlos para algún procedimiento de limado de muelas, o suturar alguna herida, o algún procedimiento que hay que sedarlo, el médico veterinario especializado en caballos sabemos que la cantidad de anestesia que ellos necesitan es mucho menor que la de un caballito criollo, por ejemplo. Por ejemplo, si un caballo de estos pesa 600 kilos y un criollito pesa 300 kilos, uno pensaría que sí, hay que ponerle el doble. Hay que llenarle la jeringa. Hay que llenarle la jeringa, ponerle dos jeringas, pero curiosamente ellos con un poquito ya se relajan, se tranquilizan. Por eso incluso a alguna gente le gusta más el caballo criollo, porque dice que es más sanguinario, tiene más sangre, más brios, y básicamente se refleja en ese aspecto, incluso médico lo podemos estar viendo. Qué importante, qué importante ese pequeño detalle, porque cualquiera, abulto, como decimos popularmente, uno dice, hay que zamparle la jeringa entera, pero ese detalle es muy importante. Con respecto a la hidratación de esos caballos, el clima donde estamos ahorita grabando este programa, es acto para ellos, lo fresco, contanos un poco. Sí, definitivamente la parte de hidratación en los caballos es sumamente importante. Por ejemplo, la pregunta clara aquí, directo aquí, es un clima ideal, ideal tanto para las personas, de hecho en San Ramón hay muchos extranjeros porque les gusta el clima, la temperatura, la humedad, el sol radiante que tenemos en algún momento del día, todo eso ayuda a que sea un clima muy favorable incluso para los animales, pero si un animal de esto, pues trabaja bastante también, el dueño o el que cuida a estos animales tiene que saber que no le puede faltar su agua fresca, porque también los caballos son muy delicados. Si el caballo ve el agua sucia o el recipiente un poco sucio, ya el caballo no quiere tomar. Ellos son animales muy, muy inteligentes y también muy exigentes, así como nosotros les exigimos que den sus buenos pasos, que den su mayor belleza, pues también ellos nos exigen a darle su mejor concentrado, su mejor paca y su mejor agua. David, agradecerte estos breves minutos de estar en Caballos de Más y aprovechar, como quien dice, escurrirte esa gran experiencia, ese gran conocimiento y ese pequeño aporte que nos está dando para lo que es el cuido de los caballos y espero verte pronto en algún otro programa para poder conversar de algún otro tema. Bueno, mi estimado Kendal, ha sido un placer y ahí estamos para servirle en lo que podamos ayudarle. Para mí los caballos es algo muy lindo, es maravilloso ser veterinario cuando tenemos animales tan lindos como estos y tan especiales. Gracias. Seguimos con más. Gracias por continuar con nosotros. Ahora en una raza diferente como la Shire, con Homer de color negro de 4 años, quien nos monta a Diego Arias. Alan, una raza, si no la más grande que existe en el mundo. Una de las razas más grandes del mundo y una de las más lindas también, como ustedes pueden ver, características de esta raza. Bueno, su origen es de Inglaterra. Son ejemplares sumamente grandes, ejemplares de una morfología muy bonita, ejemplares musculosos, fuertes, caballos que también son muy, muy versátiles, a pesar de que la gente que no conoce no lo sabe, ¿verdad? Pero son ejemplares sumamente versátiles también. Alan, bueno, también otra de las características que tiene, pues su crin, su cola larga, su pelaje que tapa los cascos de ellos. Yo creo que eso hace que el caballo se vea más bello, entre más grande y más bello se ve. Grande y elegante, claro que sí. Ustedes pueden apreciar la belleza del pelaje, ¿verdad? En este caso nosotros escogimos ejemplares con las cuatro patas blancas. Tenemos diferentes colores también. Ellos vienen, el negro es el color más popular, pero también vienen en diferentes colores como blanco, café, retinto, gris. Hay diferentes tonalidades en ellos. Ahora hay algo que la gente tal vez se imagina, que por ser caballos tan grandes, son caballos muy bravos, toscos, difíciles de manejar y no, por su raza son caballos, pues, pacientes, valientes, tranquilos, son caballos obedientes a las disposiciones, pues, del mismo jinete. Claro que sí, son de animales como todos, ¿verdad? Que obedecen al jinete. Esos caballos, a pesar de ser tan grandes y fuertes, son muy nobles. Los caballos de sangre fría es una particularidad de ellos, ¿verdad? El hecho de ser bastante nobles e inteligentes también. Alan, en uno de los programas y muchas de las veces que hemos andado, se hablaba de un caballo español que estaba en Santa Cruz, que era de los más grandes, que medía 72 pulgadas. Y ahora vemos que estos caballos miden de 70 a 80 pulgadas, o sea, supera a cualquier caballo de estatura que ahorita actualmente existe en Costa Rica. De hecho, que aquí tenemos dos yeguas que son una 1.87 pulgadas y otra 1.85 pulgadas. Imagínese usted el volumen y el peso de un animal de estos. Sí, porque estos llegan a pesar hasta mil kilos, hasta una tonelada se dice que llegan a pesar. O sea, como decimos, un majonazo de un caballo de estos se hace sentir. Es cosa seria, sí. Y es lo que decimos, o sea, ahí lo vemos y vemos un caballo morfológicamente bonito, que son cortos de anca, anchos de anca, son cortitos, son caballos con un cuello precioso. O sea, son caballos dóciles, dóciles. Y hablábamos con el mismo jinete, que dice que al inicio, él creía que iban a ser caballos muy, muy, pero muy difíciles. Sí, vieras que él me comentaba, de estos tenemos 15 ejemplares, y él me comentaba, Alan, yo al principio estaba preocupado porque pensé que me iba a costar mucho, y más bien son con los que mejor he trabajado, ¿verdad? Porque son caballos sumamente versátiles, a pesar del tamaño tan grande, ¿verdad? Bueno, yo creo que después de estar viendo esta belleza aquí en Santiago de San Ramón, vamos a continuar viendo más de este lindo lugar. Claro que sí. Continuamos aquí de Santiago de San Ramón, con una otra raza diferente, como la es el frisón. Con Enzo, de cuatro años, propietario de Don Alan Arrieta Alan, una otra raza, frisón. Esa raza bella, como decimos, en todo su esplendor, y lo estamos viendo en este lindo ejemplar. Claro que sí, esa es la raza predilecta mía, fue con la que yo inicié hace 20 años. Fue la raza que me cautivó a mí, porque ustedes pueden ver ahí, en este potrito, la majestuosidad, la viveza, el volumen, todo. O sea, es un caballo, se puede decir casi que perfecto. Sí, y sabemos de que son caballos que miden de 64 a 70 pulgadas, y lo estamos viendo aquí, su belleza en la crin, en la cara, en esa cola, en las patas. O sea, como decía usted, un caballo casi perfecto, y un caballo muy llamativo por su capa. Claro que sí, es un caballo que prácticamente no se le puede pedir nada. Vean el brillo, vean la morfología, es un caballo que se caracteriza por ser completamente negro. Es un ejemplar que habla por sí solo, casi no hay nada que decir. Ustedes pueden apreciar la belleza, nobleza, inteligencia. Les puedo enumerar un montón de cosas de él, porque es una de las razas que más me gustan, y es una de las razas con las que, es prácticamente la raza con la que yo empecé hace muchos años. Una raza que empezaste, con la que comenzaste a darte a conocer en los diferentes escenarios, en los diferentes topes, en los diferentes lugares. Claro que sí, recuerdo en el 2006 cuando trajimos el primer embarque de 38 ejemplares, y recorrimos prácticamente toda Costa Rica, para darlos a conocer. Porque en ese momento la gente no sabía lo que era un frisón. La gente decía, ¿qué es ese caballo? Es un percherón. Y yo decía, no, es un caballo frisón holandés. Empezaba a explicarles, y gracias a Dios, hoy en día, prácticamente todo el mundo, por lo menos la gente que le gusta los caballos, ya pues saben distinguir lo que es un caballo frisón. Y yo creo que es donde se ha venido también el frisón, a dar otras razas en los cruces. Porque, bueno, he conocido caballos warlander, que son cruzados con los españoles, donde también predomina mucho el color y las características del frisón. Son hermosos, y ellos transmiten bastante la apariencia física y la belleza. Entonces hay gente que ha sacado el warlander, por ejemplo, que incluso también lo han cruzado con Paso Costa Rica, y se han dado ejemplares muy bonitos, muy llamativos. Bueno, hoy, pues, para que nuestros amigos televidentes, vamos a soltar este caballo para que puedan conocer en esplendor todos los movimientos que él hace. Claro que sí. Entonces yo creo que vamos a comenzar para que nuestros amigos vean la belleza de este caballo en sí. ¡Gracias! 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 Siempre en nuestro país existe una historia detrás de cada jinete emprendedor en el arte de la hípica en Costa Rica. Hoy nos vinimos hasta Santiago de San Ramón a conocer la historia de Diego Arias. Una persona que es oriundo de Santiago de San Ramón, que hoy por hoy tiene un compromiso totalmente al 100% de dedicación para manejar este tipo de ejemplares que estamos viendo en pantalla. Diego, qué gusto tenerte en Caballos y Más. Buenas, buenas tardes. ¡Qué placer! Diego, ¿cómo empieza esa pasión por los caballos? Contanos un poco. Bueno, desde niño siempre me han gustado los caballos. Primero mi padre me compró uno, un caballo, diríamos criollo, sencillo. Ahí empecé a travesear un poco con ese caballo. Ya más adelante hice un negocio con ese caballo. Compré un potro un poquito, un poco mejor. Ya ahí lo metí un poquito a trotar a ese potro. Le enseñé un poco de escuela al caballo. Ya después lo negocié y después, tiempo después, ya me dieron la oportunidad un hacedor de caballos. ¿Puede decirse que esa escuela que diste a inicios fue propia y natural? Sí, fue prácticamente. A veces preguntaba a alguna persona o algo así, pero sí, a la prueba y error, principalmente con el caballo ahí propio. ¿Viene la primera oportunidad de tu vida con el famoso Chapupa? Con Royne Ramírez, sí. ¿Cuánto tiempo subiste? ¿Qué oportunidades te dio? ¿Y qué aprendiste en esos años que subiste con él? Con él trabajé un año y, sinceramente, aprendí mucho. Él me explicó bastante de todo, en riendas, en laterales, en todo. Él me explicó mucho y me dio oportunidad de montar alguno que otro caballo de los que él montaba. Y ahí, más que todo, en eso, en lo que fue, en riendas, laterales, para echar para atrás los caballos, para empezar a reunir caballos, cómo empezar un caballo en una manga, de todo ahí. La vida te ofrece un nuevo reto, y es llegar a esta hermosa ganadería a trabajar con caballos totalmente diferentes. Ese paso que da Diego para poder ser hoy por hoy prácticamente el formador de los últimos 17 caballos que se han formado en esta ganadería, ¿cómo empieza ese proceso, Diego? Contanos la diferencia entre estar acostumbrados a trabajar con caballos iberoamericanos, caballos costarricenses de paso, a venir a manejar estas razas tan hermosas y exóticas en el país. Bueno, se me dio la oportunidad con don Alan Arrieta. Él me dijo que viniera aquí, que le ayudara. Empecé limpiando cuadras, y ahora me dio la oportunidad ya de empezar a montar estos caballos. Todos venían chúcaros, y ha ido empezando con todos los caballos. Ya les he ido metiendo rienda, sabe un poco de laterales algunos. Hay unos que están empezando a tratar de estos caballos. Y la diferencia que estos caballos que tienen son como más dóciles, pero de más fuerza. Entonces, estos caballos hay que tener como más maña, porque ellos en el momento que le aflojaron a usted, ya tienen que premiarlo ahí, porque son caballos que si a usted les da mucho a la fuerza, a la fuerza a estos caballos nunca les va a ganar uno jamás. Algo muy sencillo, le tenemos que ponerle la cabeza al caballo como tiene que ser. Explicarnos un poco el proceso de doma para poder recoger el freno, que el caballo quede bien metido y que vaya un poco, pues con esa elegancia que estos caballos nos suelen dar. Yo con estos caballos lo que suelo hacerles primero es quebrarles el cuello a los dos lados. Príncipe, eso es desde que los monto, eso es lo primero que les hago. Para que si el caballo quiere irse o algo así, como no tiene rienda, ahí ya el caballo le gana. Y ya cuando lo tengo bien quebrado a los dos lados, ya empiezo a llamarlo hacia el centro. Le presiono las dos riendas y lo jalo suavecito para que él vaya agarrando la idea de colocar la cabeza. Y los agarro al paso primero, ya luego los echo al trote. Y ya ahí empiezo a meterles otras cosas, pero principalmente eso es lo que les hago a estos caballos, principalmente para ponerle la cabeza. Algo muy importante es la doma extra, le llamo yo. Como podemos ver en pantalla ahorita, donde tiras un caballo al suelo, le tiras el pañuelo. ¿Qué tal ese proceso? Háblanos brevemente de qué tal ese proceso. Ese proceso igual lo empecé en prueba y error con caballos propios. Y principalmente mañas y comida, premiar el caballo. Para que el caballo relacione la acción que va a hacer con comida, con algo positivo. Ya después uno le quita la comida y ya el caballo aprendió a hacer las cosas así. Hoy por hoy, ¿cómo te visualizas a futuro con esta gran ganadería? ¿Qué aspiras a futuro con esta gran ganadería? Bueno, tratar de poner todos estos caballos bien. Que todos los caballos, porque ellos van en doma apenas. Que todos los caballos queden bien, los que se puedan meter a trotar, que todos se metan a trotar. Sacarlos a los topes, que lo conozcan a uno. Que ya vienen los vacilones. Ya vienen los topes, ya vienen. Sí, Diego, de verdad, qué gusto conocer o saber de vos en estos breves minutos parte de tu historia. Donde creo que, amigos televidentes, esto es propiamente la enseñanza del que quiere puede. Es una historia muy corta, pero podemos ver a Diego que empieza como empezamos todos, Diego. Prácticamente con el caballito a la leche en la casa. Sí. Y hoy por hoy, estar en las ganaderías más reconocidas de Costa Rica. Creo que para vos es una satisfacción al 100%. Sí, claro. Es totalmente satisfecho estar aquí. Qué importante, Diego, de verdad. Y agradecerte. Agradecerte estos breves espacios de haber compartido y ser nuestro personaje de la semana. Porque eso es lo que queremos, amigos televidentes. Que ustedes conozcan la intimidad de muchos de los jinetes que tenemos en Costa Rica. Y hoy, Diego, no es la decepción. Un joven emprendedor propiamente de esta tierra de poetas en San Ramón. Que hoy nos cuenta brevemente su historia. Y pues agradecerte, Diego, de verdad, este breve espacio. Muchísimas gracias. Muchos éxitos para tu vida. Y espero verte abriendo campo en los primeros topes que se nos avecinan prontamente. Así será. Seguimos con más. Todos los viernes a las 4 de la tarde. El programa Más que Salud, por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos, donde su opinión cuenta. Yaco es un ejemplar de primera calidad de raza Baroc Pinto. Tiene dos años de edad, un potro, prácticamente Alan, con muchas cualidades. Es una raza que fue establecida hace 63 años. Y hoy por hoy, con una asociación que los respalda de más de 13 años. Hablarnos un poco en sí de todo lo que es la genética de esta bonita raza. Claro que sí. Esta es una de las razas más nuevas prácticamente que se ha generado en Europa. Nosotros pertenecemos al registro holandés. También existe una asociación en Estados Unidos muy fuerte. La cual se ha incorporado a la base en Holanda. Nosotros prácticamente podemos describir como este ejemplar que está acá. El registro, en la mayoría de los casos, permite el caballo que tiene que tener varias manchas blancas. En el caso de nosotros, por ejemplo, hemos logrado establecer y reconocer ejemplares que no necesariamente tienen que tener blanco. Inclusive nosotros tenemos yeguas que también son negras, pero son registradas bajo el baroc pinto. Es un conjunto de belleza, tamaño, morfología, amplitud en sus barriles, orejas, prácticamente. Pero lo que me llama mucho la atención es el pelaje en sus patas. Este es por el proceso que tiene como potro, que no sea tupido para que la gente entienda un poquito. O vamos a ir siempre bajo la misma línea. Vamos bajo la misma línea. Lo que pasa es que el registro es bastante amplio y en algunos casos, por lo menos nosotros, estamos más inclinados al caballo que es más hacia la morfología del caballo frisón. ¿Por qué? Porque el caballo frisón también tiene una participación en esta raza. Entonces hay ejemplares que no tienen pelaje en las patas, la mayoría. Pero en el caso de este yeico, que es, como lo pueden ver, la morfología es muy parecida a la de un caballo frisón. Al tener más sangre de frisón, él cuenta con ese pelaje que lo caracteriza de frisón también. Un poco mermado, pero siempre bajo la misma línea. Si hablamos de tamaños de esta raza, Baroc Pinto, redondean siempre entre 70 y 65 pulgadas. Sí, son ejemplares bastante altos por la sangre del KNP, del caballo holandés. Hablando un poco del temperamento, siempre aplicamos la misma línea que traes con las otras razas, caballos sumamente nobles, accesibles. Se puede decir que sí, aunque este es un poquito más, ¿cómo lo podemos describir? Es un poquito más pícaro, es un caballo con un poquito más de brío. Es un caballo más sangrino. Más sangrino, exactamente. Más sangrino. Bastante sangrino. Entonces, pues, podemos tener la ventaja de que por su temperamento son caballos que podemos inclusive meterlos, o en este caso, tu jinete, a un futuro galope, trote, replicado, bueno, como se llame, por su temperamento. ¿Son actos para eso? Claro que sí, y muy enérgico. ¿Vieres qué caballos para ser enérgico? En Estados Unidos ha gustado tantísimo porque es un caballo bastante competitivo y es un caballo que inclusive ha llegado muy alto en Estados Unidos en competencias de OMA. Este caballo, por ejemplo, en todo lo que es el mercado estadounidense, ¿se busca prácticamente para, no sé, algún ejercicio en especial, para carreras, para rodeo, contarnos un poco? No, para OMA, OMA clásica. OMA clásica. Se gusta mucho porque tiene muchas actitudes, es muy apto para eso. Es muy apto. Entonces, ¿por qué no vemos el caballo en su plenitud? Para que ustedes, amigos televidentes, disfruten de esta hermosura que estamos viendo en pantalla. Una raza muy diferente que dichosamente los chicos tenemos en la ganadería de Alan y la Rieta. Es la raza Silver Dapple. Silver Star es el nombre de este hermoso ejemplar de año y medio. Y Alan, sin palabras. Hablarnos un poco de este caballo que tiene muchas cosas que contar. Bueno, con este sí nos pusimos una flor en el ojal, como dicen, porque este ejemplar, para verlo aquí, nos costó un mundo. Nos costó un mundo, ¿por qué? Porque solo hay un criador en Holanda que lo reproduce y él tiene una lista de espera como de 5 o 7 años aproximadamente. Entonces, es casi que un, no sé, se podría decir que un milagro tenerlo acá. Este Silver Dapple Frisian es un frisón cuya particularidad es que no es negro. Surge a partir de la raza, la raza caballo frisón y el gypsy de este color. Entonces, lograron establecer, crear una raza nueva y fue, este es el resultado, una maravilla. Único en Costa Rica, pues con el otro ejemplar que tenés por acá y prácticamente único en todo Centroamérica. Es una gran ventaja. De hecho que sí, solo hay ejemplares de estos en Estados Unidos y en Europa. Nosotros no conocemos de ningún otro ejemplar ni en Centro ni en Sudamérica hasta el momento. De ahí, no sé, o sea, a veces, no sé ni qué decir, ustedes pueden apreciar la belleza. O sea, es que, imagínense que este ejemplar tiene año y medio apenas. Ustedes pueden ver la crin, la magnitud de pelo, el tamaño, el pelaje en sus patas, la cola, el barril, la belleza de tamaño. Es casi que perfecto. Es un caballo de postal, diría yo. Claro que sí. Sí, y conversando fuera de cámaras con su hacedor, nos comentaba que es un caballo muy versátil, muy inteligente, sumamente juguetón. ¿Cuál es su reacción dentro de las cuadras? De lo que has visto vos, hablándonos un poco de cuál es su comportamiento como tal. Es el bandido de las cuadras, es el bandido de las caballerizas. Bueno, yo no sé, este caballo, vea, no se queda queridito un minuto, se para en dos patas, juega, es un ejemplar con, no sé, con una energía increíble. Nos sorprendió desde que llegó porque no solo es hermoso, sino también es extrovertido, es un ejemplar de que es sumamente activo. Dicen que en cualquier momento pasas por las cuadras y están con las dos manos puestas en la baranda de la cuadra, como una cabra, decía nuestro amigo. Igual que una cabra, igual, igual, es terrible, sí es, es este, es increíble este bandido. Bueno, yo creo que este ejemplar pues promete y para los amigos televidentes es una raza totalmente diferente, única en todo Centroamérica, así que como lo dijimos anteriormente, nada más de localizar a nuestro amigo Alan y creo que aquí los saltos a futuro van a estar primero, mi Dios, como decía usted anteriormente, con esperas muy largas para poder ver este ejemplar. ¿Qué te parece si vemos este ejemplar ya en el ring, como quien dice, para que la gente pueda conocer sus andares, su elegancia y todo lo que nos puede mostrar? Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. No te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radiopuerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de Tour! Gracias por continuar con nosotros, presentamos a Muñeca, un pinto barroco de dos años y medio, pues Diego quien la sostiene. Don Alan, este pinto barroco, bueno, ahora vemos una hembra. Sí, esto es una potrilla importada también de Europa, esta como pueden ver tiene un ojo azul y uno negro. Bizarro, sí, es una característica, ahí podemos observar si le hacen una tomita, tiene un ojito claro y el otro oscuro. Es una potrilla, en realidad es una potrita, como pueden ver en ella es más agiladita, más finita, el huesito más fino, no tiene pelo en las patas, es más característica del barroco pinto. Entonces, este, se ve más finita, ¿verdad? Es también muy alerta, muy... Sí, y la quisimos sacar precisamente por eso, para que la gente también le pudiera observar la belleza de los ojos de ella. Y apenas viene llegando, entonces apenas está comenzando a tratar de cabrestear, como decimos nosotros en Costa Rica. Sí, prácticamente se está iniciando con ella, entonces no tiene mucha escuela, no tiene mucho trabajo, está prácticamente iniciando. Aquí también lo que tenemos que ver es que la gente conozca la belleza, la belleza de un caballo que mucha gente a veces dice que para ver caballos bellos y bonitos hay que desplazarse a lugares lejanos. Ahora no, pueden venir aquí a Santiago de San Ramón a conocerlos, a verlos, si quieren, pues también hasta comprarlos, ¿por qué no? Claro que sí, de hecho, están para la venta, ¿verdad? La mayoría de estos ejemplares son para venderlos, nosotros importamos y también exportamos. De hecho, ahora vamos a participar en una feria que viene en San Carlos, muy importante, donde vamos a tener exhibición permanente de todos los ejemplares de la finca. De las cinco razas que tenés, menos que no habíamos hablado sobre uno, que es en miniatura, que por ahí tenés unas miniaturas. Ahí tenemos unas miniaturas y por eso son los del jardín de la casa. Yo creo que sí, que con estas lindas tomas y con estas lindas ejemplares vamos a continuar viendo más caballos desde este lindo lugar. Alan, Silver Frenkie es la parte femenina de esta hermosa raza Silver Dapple. Qué buen complemento, qué buen conjunto en tener el macho que vimos anteriormente y la hembra ahora, que para mí, ahorita te voy a comentar, sí marca diferencia muy clara con lo que vimos anteriormente. Hablamos un poco de esta hermosa potranca. Esta es la futura novia. Esta es la futura novia. Bueno, sí, aquí es muy fácil poder... En ella es una hambrita de año y medio también, al igual que el potro. ¿Vinieron los dos juntos al mismo tiempo? O sea, llegaron e ingresaron a tu ganadería el mismo día prácticamente. De hecho, cuando hicimos la adquisición, fue la pareja con la intención de poderlos cruzar en el futuro, poder tener que sacar crías de ellos. Sí, cómo marca la diferencia siempre el lado femenino, porque como podemos ver la yegua, a comparación del caballo que vimos anteriormente, que es, en este caso, el que quieres para parear y que se venga al pie de cría, pero vemos los ojos más definidos, más brillosos, diría yo. Esa cara tal vez un poquito más alargada que el potro y siempre manteniendo la línea femenina, que es lo que necesitamos para sacar un buen pie de cría. Exactamente, sí, aquí podemos distinguir muy bien los rasgos femeninos en ella, eso que te comentaba. Igual, tiene la misma forma en su cría, en su cola, sus paticas, pero es un poquito menos abundante, ya que, en el caso de las hembras, así lo es, ¿verdad? Sí, menos pelaje. Sí, vemos un barril bien abultado desde ya pequeña, ese barril desarrollándose para un futuro pie de cría. O sea, marcada la diferencia femenina al 100%, y vuelvo y le repito, amigos televidentes, únicos en Centroamérica, en su raza. Así que, creo que no podíamos dejar pasar, ver esos ejemplares que tiene Alan Arrieta aquí en San Ramón, para que usted, amigo televidente, siga disfrutando de estos hermosos ejemplares, Alan. ¿Qué calidad de programa hemos tenido el día de hoy con estas bellezas? Claro que sí, diferente, ¿verdad? Totalmente, totalmente diferente. Y lo más importante, que la gente se ha educado con razas diferentes, pues, para conocer parte de las bellezas que tenés por acá. Ahora lo que nos queda es ver esos bonitos andares de esta potranca y dejémosla que corra como el movimiento, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Perfecto. ¡Gracias! 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 Bueno, después de estar viviendo aquí en Santiago de San Ramón, cinco razas diferentes de caballos exóticos, donde nuestro amigo Alan Arrieta, terminamos con este chair de dos años y medio apenas, un tordo, Sambian Sacrit, una belleza de animal, ya con una medida de 71 pulgadas con dos años y medio. Alan, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer estas bellezas. Un gusto para mí, en realidad, un día bastante interesante, donde podemos disfrutar y con estas bellezas, ¿verdad? No, no, ¿y qué más que finalizar con un muñeco de dos años y medio, donde apenas está en un proceso de doma? Sí. Este potrito tiene dos años y medio, como usted lo dijo, dos años y medio con 71 pulgadas. Y le voy a comentar algo, es el más pequeño de la finca, de los 15 chairs, de los otros que tenemos, que son seis de esta edad, es el más pequeñito, es el pequeñito. Y bueno, ya hablábamos anteriormente, como lo decíamos, que el más grande medía aquí en Costa Rica 72 pulgadas, tenemos un niño, un bebé, y el más pequeño 71 pulgadas. O sea, que para treparse hay que tener o un banquito, muchos, o pulsearla, como decimos. Exacto, y la fuerza, ¿verdad? Y la fuerza de un animal de esos es increíble. Ana, yo creo también que hoy la gente que nos ha visto durante todo este programa, y principalmente las razas, ha aprendido, ha aprendido que en Costa Rica hay belleza, hay obediencia, hay caballos tranquilos, que no por su fortaleza y su conformación física son caballos bravos. Claro, si ustedes pueden apreciar ahí el muchacho, lleva la rienda con un dedo, ahorita podemos verlo de nuevo. Es un caballo que, 71 pulgadas, un caballo súper pesado, grande, con una agilidad increíble. Por eso es que a mí me gusta que la gente vea y aprenda que caballos como este pueden ser súper ágiles, pueden ser además de fuertes, movidos, y son caballos súper inteligentes. Sí, no, y no solo eso, sino lo que sigo insistiendo, dóciles, que cualquier persona se monte en ellos, cualquier persona puede venir a probarlos, e igual a como se dice, si quieren probar un caballo de estos, si quieren ir a un tope y lucirse en un tope de estos, nada más llaman a Alan y buscan ahí, y Alan se los alquila, pero tiene que venirlo a probarse un par de veces, porque no así, porque así se va a montar. La primera condición que tenemos es que vengan acá, y el que no sabe le enseñamos, y el que sabe necesitamos darnos cuenta que sabe, porque esos ejemplares son ejemplares muy valiosos, que obviamente tenemos que cuidar, y no solo queremos compartir con la gente, sino también queremos que la gente los disfrute, entonces para hacerlo bien hay que hacer las cosas como Dios manda. Y Alan me dijiste anteriormente que posiblemente vas a estar exhibiendo estos caballos en San Carlos, por si la gente quisiera verlos. Esa es la idea, nos invitaron a la Feria de San Carlos, que es la primera feria ahorita, después de pandemia, es una feria bastante interesante, vamos a estar en varias actividades de la misma, pero también, como lo mencionamos en algún momento, el que quiera venir a conocer, el que quiera venir a tomarse una foto con un caballo de esos, el que quiera venir aquí a compartir un rato o menos, simplemente se contactan con nosotros por medio de las redes sociales o los números de teléfono, y pueden pasar un día maravilloso como lo hicimos hoy, ¿verdad? Bueno, yo creo Alan, que no queda más que agradecerte, en lo personal y toda la gente de Radio Puerto, habernos permitido en lo personal a ti, a vos, que la gente conociera, y que conociera estas diferentes razas exóticas que hay en este país. Un gusto como siempre, y las puertas están abiertas no solo para ustedes, sino también para todos nuestros amigos y clientes de Costa Rica. Bueno, yo creo que, después de ver este lindo ejemplar y esta belleza de animal, pues vamos a ir al cierre de este lindo programa. Bueno amigos televidentes, después de compartir con nosotros una hora de a caballo, hemos llegado al fin de nuestro programa. Aldo, ¿qué programazo? Así es, y agradecido, cada día más agradecido con Dios, por permitirnos conocer estas lindas razas de caballo. A la familia Arrieta Lizano, por darnos la oportunidad de conocer y llegar a la intimidad de todas estas cuadras y estas bellezas de caballo. Alan, muchísimas gracias. Un honor haberlos tenido ustedes por acá el día de hoy, muy complacido con el programa de hoy, tan bonito. Además, agradecerle a los colaboradores y a todos los acompañantes que están con nosotros el día de hoy. Un abrazo a todos y bienvenidos cuando quieran regresar. Así que amigos televidentes, próximo sábado, un compromiso a las 5 de la tarde, a una nueva edición de este subprograma. Hablemos de caballos y más. Los esperamos. Los esperamos. Gracias por ver el video.